¿Qué tal cabros, cabras, chicos, chicas, chiques, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes, el día de hoy para hablar sobre Blanquita, película chilena dirigida por Fernando Guzzoni. El filme se centra en Blanca, una chica de 18 años, quien regresa a un centro juvenil del que había escapado anteriormente. Allí se encuentra con el cura a cargo, interpretado por Alejandro Goich, quien negatilla en una investigación de prostitución infantil que podría relacionar a varias figuras importantes de los medios y la política nacional. Cualquier persona que haya vivido en Chile al menos los últimos 20 años tiene bastante familiaridad con el caso al que está haciendo referencia Blanquita. Este filme toma inspiración muy fuerte en el caso de Claudio Spiniak, una figura muy importante que en los 2000 estuvo involucrada en un caso de prostitución infantil que en su momento fue altamente polémico porque además involucraba a muchas figuras de la política. Y noto cierto patrón con estas películas, de hecho me recuerda mucho a un filme como Brujería, en que siento que el filme no está tan enfocado en contar una historia como basarse en algo. Tomar un evento del cual levantar un filme y usarlo como gatillo, que gente vaya a verla diciendo, esta es una obra del caso Spiniak, tienes que ir a verlo porque es una película importante. Estoy de acuerdo, es un caso importante, Claudio Spiniak ahora está libre, entonces por supuesto que hacer comentarios sobre eventos políticos que son injustos en este país siempre es algo que debería ser abrazado culturalmente, como una forma de ensamblar con rabia el hecho de que vivimos en un país tan injusto. El problema es que el filme está tan enfocado, tan desesperado, tan ilusionado con la idea de que basta con basarse en un evento importante para hacer una gran película que olvida el hecho de contar una historia tangible, real, aterrizada con personas de verdad. Y acá veo de nuevo las paralelismos con algo como Brujería. Acá el personaje de Blanca interpretado por Laura López Campbell en una muy excelente actuación. Esta es una actuación que usualmente no verían una película así. Tiene bastantes capas en términos de lo que nosotros vamos entendiendo de la personalidad de Blanca. Creo que un punto en particular en que vemos videos de ella de cuando era más joven y vemos que es una personalidad completamente distinta, expresa bastante del rango que ella tiene como actriz, que es capaz de dar de estas dos personalidades como un progreso natural de cómo esta persona ha evolucionado desde cuando ella tenía 15 años. Ahora que es mucho más cínica, seria y que se toma como una misión personal tirar abajo toda esta red de prostitución infantil. El problema es que la protagonista no tiene personalidad. No hay algo que uno sienta que mueva a Blanca más que lo mucho que ha sufrido. Y cuando lo único que tenemos sobre un personaje es sufrimiento. Cuando no llegamos a entender cuál es el trasfondo de su personaje, no estamos contando nada. Estamos simplemente esperando que la audiencia se acaba de empatizar porque es un caso horrible. Y claro, uno puede empatizar con Blanca porque ella ha vivido cosas horribles, pero aunque suene trágico supongo, siento que cuando estás haciendo una cinta de ficción no basta con usar estos elementos que tirados sobre la pantalla causan empatía. Requieres construir una historia que sea sólida. Este filme tiene un gran elenco. Alejandro Govich creo que es también excelente, de nuevo, en un papel que es muy serio, muy sensato, pero que también uno se iba a preguntar cuál es el punto de este personaje. El punto es que claramente él busca la justicia que uno ve en sus cercanías y ser una personalidad muy frustrante porque se tiene que enfrentar a la hipocresía de la iglesia que le piden que abandone este caso porque está generando mala prensa, porque el personaje a quien están denunciando ha sido muy bueno con la iglesia. Y ver cómo miran hacia otro lado ante las injusticias y las horribles, horribles acusaciones que se están haciendo. Pero fuera del hecho real de que esto haya estado pasando, tú no llegas nunca a entender a este padre. Tú nunca llegas a entender al padre Emanuel como un ser humano de verdad. Más bien lo sientes como que es una figura que está ahí para mover la trama. Lo mismo con Amparo Noyera que no tiene un papel muy relevante. Pero igual tú llegas a entender, pero igual en sus pocas escenas es capaz de brillar aun cuando el guión simplemente no le dé nada a los personajes. ¿Qué es el problema? Siento que el guión piensa que con ponerlos ahí en situaciones que sean horribles basta para generar empatía, para sentir que estás viendo seres humanos reales cuando en realidad solo estás viendo esos pilares que existen ahí para hacer que la trama avance o que vaya en alguna dirección. Más aún porque creo que lamentablemente, especialmente el personaje de Blanca, cae en un victimismo horrible. Porque al final es muy muy trágico pensar que esta chica solo es una víctima de esta situación. Lo que es triste porque toda la historia, que no creo que sea spoiler porque es algo que se revela muy temprano durante la historia, es que lo que Blanca está diciendo es mentira. Pero es mentira porque no le pasó a ella. Ella es de alguna forma la cara que es capaz de denunciar estas cosas, pero nada de esto le pasó a ella, le pasó a una gente que ella conoce. Ella personifica esta mentira para poder ir en contra de los poderosos que abusaron de sus amigos y a la gente que ella conoce. Así que tenías en el fondo, en el fondo de la historia, una contradicción muy 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 importante. Y pude imaginarme que el equipo creativo que Fernando Cuzzoni al dirigir esto, en la escritura, había una gran intención entre lo hipócrita, entre el contraste de qué significa querer mentir para contar una verdad. Y es muy triste que no hicieron nada con esta contradicción, nada con el personaje que lo hiciera relevante, importante o profundo. Simplemente tiraron estas cosas encima y esperaron que funcionaran en el corte final. Porque Blanca se convierte en una víctima de todo esto. Es tan víctima que al final tú no la puedes ver como un ser humano real. La ves como una víctima, una víctima que es creo lo último que cualquier persona que haya sufrido de abuso o que haya presenciado abuso necesita. Creo de hecho que lo más fuerte que este filme enfrenta es precisamente la contradicción de intentar decir la verdad diciendo una mentira. Básicamente arriesgando toda tu vida en base a lo que encuentras que es injusto y que merece ser dicho. Pero moralmente esta película destruye todos los cimientos que levanta con su final. El final de este filme es un dedo al medio a cualquier víctima de abuso. Y entiendo por qué el final es así. Porque es el final que pasó en la vida real. No voy a contarlo en caso de que no lo conozcan. Pero en la vida real las cosas pasaron más o menos como se muestra en la película. El problema es que no es el final de un filme. No hay un clímax, no hay un punto de tensión que sientes que revientas el final. Es solamente muy frustrante y muy injusto. Pero no de la forma en que la película quiere hacerte pensar. Porque puedes tener un final que sea frustrante, que sea confuso, pero construir hacia él. Parecía que estaban levantando esta historia, desarrollando, desarrollándola. Y luego se dieron cuenta de que llegamos a la pared porque al final terminó de esta forma. Así que filo. Y acaban con el desarrollo, acaban con todo lo que hicieron hasta ese momento. Solo por, no sé si ni siquiera el choque, más bien acentuar el mensaje de que el mundo es injusto. Porque, puta, el mundo es súper injusto. Especialmente este país, cuando te enteras del caso real te das cuenta de que por la chucha que vivimos en un país injusto. Pero estoy viendo una película, ¿entiendes? Estoy viendo una obra de ficción. Y si tienen que alterar los hechos. O al menos ensamblarlo de forma distinta para que tuvieran un punto más climático. Para que sintieras que estabas viendo una historia real, viendo una historia que pudo haber pasado porque pasó. Entonces habría sentido que la frustración fue ganada. Ese es el problema. Me siente como que ellos se ganaron un final frustrante. Parece que el final frustrante solamente apareció, les cayó al cielo. Porque literalmente cayó al cielo en este guión como el hecho en el que está basado. Creo que este filme es una completa y absoluta decepción. No solo porque creo que el potencial creativo del elenco, de la historia tenía muchísimo más. Pero porque cuando estás hablando de temas tan delicados, pensando en todas las víctimas que sufrieron a través de esto. Lo triste es que puedo imaginarme a alguien viendo una película así y pensando que al final, ¿cuál es el punto? Que hagas lo que hagas, no hay un sentido en denunciar cosas. Porque el mundo es tan injusto que nunca jamás va a haber una especie de retribución. Entiendo que probablemente por motivos legales no podían incluir ningún nombre de alguna de las personas reales. Y por eso es que al final solo dicen basado en hechos reales. Sin realmente centrarse en las cosas de verdad que pasaron. Pero les faltaba demasiado más. Y de hecho, si ya me sentía un poco mixto durante la gran duración de este filme. El desenlace fue el golpe final. Después del desenlace no pude sentir que está habiendo otra cosa más que un desperdicio de mi tiempo. La dirección es sólida, creo que tiene una visión muy sensata, muy tensa respecto al drama de lo que está mostrando. Pero acá lamentablemente la escritura es abominal. La escritura da vergüenza siquiera pensar que esto se haya producido y que no hayan puesto más énfasis en cosas tan obvias. Como los personajes o como el desenlace se vería en un filme. Este filme es una gran excepción. No sé si me atrevería a decir que no lo vean. Porque creo que por el contrario es un filme que sí tiene cosas para decir que pueden ser controversiales. Y como digo, yo encuentro que no están para nada bien desarrolladas. Pero que puedo imaginarme por qué otras personas podrían tomarla de una manera transversalmente distinta. Puedo entender por qué habría gente que le encantaría este filme. Y sé que fue la selección oficial de Chile a los Oscars el año pasado. Así que algo de valor tiene que encontrar algún grupo de gente en ella. Aunque yo crea que es lamentablemente un desperdicio. Blanquita es un potente 3 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? Pueden hacer más en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden de dejarme un me gusta. Compartir. Si quieren regresarse, por supuesto, suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche. Pero tú, diles que semana. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.